Son las 2 y 12, tenemos con nosotros aquí en el estudio de Radio Marca en Coruña a Carlos Martínez, que es el director del campus A Mano Cambiada, que organiza GENIOPS, Generación de Nuevas Ideas o Proyectos Deportivos, del 26 al 30 de diciembre en A Coruña, para niños entre 7 y 17 años. Bueno, lo de niños, los que tienen ya 14, 15, 16, ya son más adolescentes, ¿no? Carlos Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Además, tú eres miembro de la Federación Gallega de Fútbol. Sí, bueno, estoy trabajando allí por un motivo de un máster y estamos allí de prácticas 3 meses y nada, trabajando con proyectos y uno de ellos es este, que le damos mucha importancia, ya que va a ser el primero en la ciudad, el primer campus para porteros. Yo soy portero, lo llevo dentro, mis compañeros allí en la Federación también y bueno, creemos mucho en esta iniciativa y tenemos, no sé, mucha confianza depositada en ella. Estás en la Federación, estás en este campus, estás en el Silva también, siendo portero suplente. Sí, bueno, es una situación, ¿no?, que hay que llevarla lo mejor posible y bueno, yo creo que hay que mirar para uno mismo, trabajar, trabajar y trabajar y luego estar preparado para el día que el míster diga, oye, llevas el 1 y haces lo mejor posible, ¿no? Y serás del Depor, ¿no?, estando en Coruña. Sí, es mi pasión, es mi vida, lo llevo muy dentro, se lo decía así antes, la última vez que lloré fue contra el Nastic en casa allí y bueno, es muy importante para mí el Depor, el fútbol y bueno. Anda que no fue el partido de ascenso del Nastic, porque luego el oficial, el del Huesca, pero el gol de 6 con el 94. Vamos, si ves a Joan, el año pasado no podíamos entrar en los estadios, si ves a Joan aquí, estaba a punto de darle un infarto. Pues no te quiero contar en mi casa, que allí lo vivimos con mucha tradición, estaban mis abuelos, mis padres, yo tenía que salir para Madrid en un viaje, bueno, cogía el avión a las 6 de la mañana y la tensión, bueno, era increíble. Y nada, me puse a llorar como un crío, es que en mi vida como un crío estaba llorando y yo sabía que ese era el ascenso, sabía que estábamos en primera de nuevo y bueno, una alegría inmensa, ¿no? Carlos, hablamos un poquito del campus, cuéntanos la información más importante. Bueno, nosotros este campus lo destinamos a personas, bueno, a críos entre 7 y 17 años, van a tener una atención específica en turno de mañana y de tarde. Ofrecemos dos posibilidades, bien que sea con comida o sin comida. Nosotros pensamos que la mejor opción es con comida, porque viven más experiencias, ¿no? Nosotros comemos en el hotel Eurostar Ciudad de la Coruña, bueno, desde aquí agradecer su colaboración, y allí después de las comidas pues daremos coloquios con jugadores profesionales o que han tenido una trayectoria profesional en el mundo del fútbol. Y bueno, nosotros queremos que para, no sé, para que se vayan mejor con sus compañeros, que haya más unión, que vengan pues todo el día, ¿no? También ofrecemos la opción sin comida para llegar a más gente. Pero bueno, eso a gusto de cada uno y lo que prefieran los papás y los abuelos, ya sabes. Sobre todo lo que llama más la atención, como decías tú, es el primer campus para porteros aquí en Coruña. Sí, bueno, yo justo he nacido en ese momento en el que el portero era un olvidado y pasaba a ser un poquito recordado, ¿no?, por el entrenador. Y teníamos esa persona del club que te ayudaba, que colaboraba contigo, que te pegaba unos disparos. Pero claro, ahora con el paso de los años, grandes profesionales pues han dedicado al mundo de la portería, ¿no?, a entrenar a porteros. Y bueno, creemos que el portero necesita una dedicación específica porque si nos fijamos en un partido de fútbol y cuando sale a calentar ya calienta solo. Él pasa el 60% del partido solo, no tiene apoyo, no tiene nada. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a formar al portero, bueno, pues en todas las facetas generales del deportista y luego pues interiorizar en cada una de las del portero, ¿no? Y es un puesto especial porque es importante, ya que tú en un partido tienes un remate a portería, la salvas y parece que sí, es lo que tienes que hacer, está muy bien. Pero tú fallas, se resbala el portero, imagínate, no mete bien la mano o la pierna, va para adentro, todo el mundo va a decir, pierde el depo o pierde el otro equipo porque el portero tuvo un fallo, ¿no? Y luego la situación especial y que además es tu caso, ¿no? Por ejemplo en el Silva que eres suplente, que claro, no es como un jugador de campo, si tienes un portero que es titular y lo está haciendo bien, es muy difícil que vaya a haber un cambio. Vamos a ver, lo de los fallos, en primer lugar. Es un puesto, repetimos, muy específico. Mentalmente tienes que estar súper concentrado, pero puedes fallar, somos humanos, todos fallamos. Es muy importante que psicológicamente estés preparado. Tú no puedes pensar en el error, no cabe la posibilidad de error en tu cabeza, pero si fallas, has fallado, recoges el balón de la red, como millones de veces, por desgracia, lo echas al medio y tienes que ser lo suficientemente fuerte para volver a salir. Concentrado, ya sea después del gol o en el segundo tiempo, lo que sea, no puedes venirte abajo porque el equipo depende de ti. Si tú vuelves a fallar, ya es otro gol, entonces no puedes fallar. Bueno, en cuanto a la situación de ser suplente, es lo que te comentaba antes, yo creo que es trabajo. No puedes pensar en el entrador no me pone, sobre todo en críos. En críos piensan, no, es que me tiene manía y viene el papá, es que no lo ponen. No, yo creo que la base... ¿Y cómo se lo explicas tú, por ejemplo, en este campus a un niño? Pues que él tiene que dedicarse a entrenar, a ver sus progresos, a fijarse en porteros que estén por delante de él, tanto en edad como en condiciones, y a partir de ahí intentar proyectarse a su nivel. No sé, es que es muy difícil ser portero. Y ya te digo, yo creo que hay que trabajar mucho, entrenar muy duro y siempre unir. Unir el vestuario, unir con los compañeros, unir con el entrenador, con la directiva, no buscar asperezas, no, hay que unir mucho. ¿Y es difícil que los niños se animen a intentar ser porteros? Es decir, es más fácil que te cuente, no, yo prefiero delantero o medio, o incluso defensa. No lo sé, a ver, aquí en un partido de fútbol marca el delantero y todo el mundo, toda la gloria es para él, las fotos son para él, la rueda de prensa es para él. Pero bueno, ahora hay porteros de referencia en nuestro país, internacionalmente, y no sé, yo creo que hay muchos chavales que dicen, yo quiero ser como Casillas, yo quiero ser como Víctor, yo quiero ser como Daniel Zubia. Y bueno, antes de pequeño era el gordito que no corría, era el portero, porque no corría, no iba a marcar goles, entonces era el que se ponía. Ese no fue mi caso, a mí me gustaba desde pequeño, mi padre era portero así, aficionado y tal, y también le gustaba, y me dijo, oye, yo creo que tú también puedes valer para esto. A mí me gusta, me gusta entrenar a los chavales, y bueno, yo creo que ahora mismo ya no es algo de, te pones tú porque eres el gordito, no, no, te pones tú porque te gusta y quieres ser como un referente, ¿no? Hay que hablar con el Míster del Silva entonces, ¿no? Nada, no hay nada que hablar, lo tengo que hablar yo en los entrenamientos y nada más. Marcos lo está haciendo muy bien, es un gran portero, yo he llegado tarde porque he firmado hace apenas dos meses, y nada más, el que siga en su línea es un gran portero, y si el Míster algún día decide darme la oportunidad, pues lo intentaré aprovechar de la mejor manera posible. ¿Tienes el discurso bien aprendido? No, no, que va, en realidad es lo que pienso. Quizás alguna vez sí que he hablado de más, cuando era más crío, y me he dado cuenta que no vale de nada. Hay que ser cautos, hay que, no sé, hay que unir, es una palabra muy importante en nuestro campus, hay que unir, hay que ser humilde, hay que ser honesto, hay que trabajar, y tenemos que, tanto yo como persona, como el resto de entrenadores, tenemos que predicar con el ejemplo. Y bueno, ya que personalizas en Mílo del Silva, pues yo pienso exactamente lo mismo. ¿Tenéis un límite de 50 plazas para el campus? ¿Qué tienen que hacer los que quieren ahora mismo inscribirse? O el papa que está ahora en casa, ah, mi hijo que quiere ser portero, venga, voy. Bueno, pues lo que tienen que hacer, si no le ha llegado díptico por medio de alguna persona, tienen que meterse o bien en la página de la federación, que hay un enlace a nuestra página de la asociación, o si no, meterse en www.geniops.es, acabado en PS, geniops.es. Y ahí ya, pues tienen toda la información más ampliada, tienen, bueno, pues todos los datos para inscribir a sus hijos, todo el formulario de inscripción y nada más. Vais a tener la parte de formación deportiva y también varias charlas, ¿no? Sí, es lo que te comentaba, el hotel. Nosotros, el hotel lo abren solo para nosotros, el salón todo para nosotros, para comer y tal. Y después ofrecemos la posibilidad de que van a venir jugadores profesionales, que han tenido la trayectoria profesional, y en un coloquio, a modo de coloquio, para que los chavales se sientan cercanos y tal, pues contarán sus vivencias profesionales, porque he fichado por este club, yo estuve a punto de fichar por este. Si viene un jugador de campo, pues dirá, no sé, lo que él considere, pero puede comentar, yo yo cuando me planto delante de un portero haría esto, detalles que a los chavales les gusta, les mantiene entretenidos, y a la vez están aprendiendo de un profesional. Y para los niños que ahora mismo están escuchando la radio, ¿qué alguno habrá? ¿Quién es tu ídolo? Mi ídolo, no sé, hay grandes porteros, quizás hay que fijarse un poquito en lo que tenemos aquí, ¿no? Dani es un gran portero, y luego lo gallego, ¿no? Dani Maggio está cuajando una temporada fantástica en Girona, después de lo mal que lo ha pasado en su trayectoria, y Ian Mackay, que está allí en Baleares, no solo es Casillas, Valdés, Ian Hart, no, yo creo que hay que fijarse un poquito en lo que tenemos aquí, y lo que está por llegar, porque yo sé que en el fútbol base coruñesa hay grandes porteros. Me viene bien porque intuía yo, no sé por qué, que ibas a barrer para casa, y quería preguntarte por la discusión o debate que pueda haber a través de las redes sociales, también en Coruña, con respecto al caso del portero en el Deportivo, porque ahora son muchos los que están pidiendo a Germán Lux, va a tener que jugar por la sanción de Aranzovía, pero yo, por lo menos es una opinión personal, creo que se ha sido injusto esta temporada con Dani. Es verdad que no es su mejor temporada, porque lo es, pero ha sido un portero que ha quitado muchas castañas del fuego para este Deportivo. Hombre, es que Dani no puedo decir nada, internacional, un grandísimo portero, es que solo hay que verlo, humilde, pero bueno, yo de que no es su mejor temporada tampoco puedo darte la razón, porque esto está empezando, esto es muy largo y va a dar mucho que hablar. ¿Qué pasa? Que Lux cuando sale, cumple, hace todo lo que tiene que hacer muy bien, tiene un saque para montar contragolpes espectacular, es un portero sudamericano, tiene un golpeo espectacular, y bueno, hay que verlo, hay que verlo, va a competir en Bilbao, es un campo difícil, ha apretado mucho San Mamés, es un juego muy directo, va a ser fundamental en las salidas, no sé, hay que verlo. También está Marc, Marc es el tercer portero, es un buen portero, yo creo que... Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando te marcan 27 goles en 12 partidos, hablas de la defensa en general del equipo, pero también se fija uno en el portero. Es inevitable, esté Aranzubía, esté Lux, o esté el que sea. Sí, es inevitable, pero yo este año no le veo culpa de muchos goles a Dani. Mira, el año pasado, mejor equipo de la Liga, campeones, récord de victorias, y Dani tuvo algún fallo, y nadie hablaba de él, es lo que vienes diciendo, 26 goles en contra. Pero bueno, yo creo que hay que depositar confianza en ellos, en el grupo entero, en el grupo entero. Yo como deportivista es que no me queda otra, o confío en ellos o no me queda otra. ¿Y en esta especie de mezcla que estamos haciendo en el Silva, que permanencia? Sí, yo creo que tenemos un gran equipo para no sufrir, para estar tranquilos. Es verdad que ahora hemos cosechado dos victorias, una muy difícil en Santa Comba, un resultado muy difícil. Pero bueno, estamos preparados para ir al próximo partido, achentada y ganar, y nada más. El míster cuenta con todo nuestro apoyo, y vamos a ir a por los tres puntos y darle la vuelta a estas dos derrotas. Oye, ¿tiene mérito que durante la época vacacional, tú en lugar de tener vacaciones, estés ahí metido en la faena del trabajo, en el campus? Ya es, bueno, es lo que os comentaba antes, que para mí esto es un trabajo, pero yo lo vivo como una pasión. Yo, tanto para ir a la oficina en la federación, o como para ir al campus, no va a ser madrugar, y qué horror, ¿no? Es que a mí esto me encanta, voy encantado a trabajar, de hecho, gracias a todos mis compañeros, ¿no? Me hacen más fácil el trabajo. Y bueno, yo creo que en el campus va a ser lo mismo, vamos a tener tiempo para disfrutar con los chavales, ellos de nosotros. No va a haber ni un solo segundo en el que alguien diga, jo, va, qué aburrimiento, o yo prefería estar paseando con mis amigos. Yo creo que va a ser una experiencia única para estos chavales. Aparte en Galicia es el único que va a haber, excepto otra empresa va a hacer un clinic de dos días en Pontevedra. Así que lo que es Coruña, Ferrol, Santiago, es todo, debería ser para venir a este campus. ¿Nos queda algo por comentar? No, nada más, que las inscripciones están abiertas, hay un periodo de preinscripción y otro de inscripción, la preinscripción acaba el 3 de diciembre, y la cuota varía. Si te preinscribes tienes una bonificación de 20 euros, y si te inscribes tienes que pagar esa diferencia de 20 euros. Hay gente que se está inscribiendo, la verdad es que está por encima de nuestras expectativas, ¿no? Está una acogida muy grande, y nada, que esperamos cubrir esas 50 plazas, que salga lo mejor posible, porque confiamos en ellos. Ya es lo que te comentaba al principio de la entrevista, es un proyecto en el que hemos depositado muchas esperanzas, tanto nosotros como la federación, y nada, con muchas ganas. Pues que salga todo de maravilla, Carlos, y estaremos atentos, a ver si cumplís esas 50 plazas. Sí, eso esperamos, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Y que no tengamos mucho frío, ¿no?, del 26 al 30. No, nosotros aparte le proporcionamos material deportivo a cada portero, pantalón, camiseta, sudadera, guantes, aparte, bueno, haremos una serie de regalos, ¿no? Pero eso es para todos, y bueno... Vamos, ¿qué es lo mejor que pueden hacer los chavales en las vacaciones de Navidad? Sí, sí, material de alta calidad, y bueno, ya lo verán ellos en el díptico y en la información de la página web, pero realmente es un campus muy completo, muy completo. Y echarle el ojo a alguno que veas que puede ser portero del deporte dentro de unos años. Sí, a ver, lo intentaremos, aquí hay muy buena cantera, repito. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Carlos Martínez, que es el director de este campus a mano cambiada que vamos a tener en Coruña del 26 al 30 de diciembre. Gracias, Carlos Martínez, que es el director de este campus a mano cambiada que vamos a tener en Coruña del 26 al 30 de diciembre. Gracias, Carlos Martínez, que es el director de este campus a mano cambiada que vamos a tener en Coruña del 26 al 30 de diciembre. Gracias, Carlos Martínez, que es el director de este campus a mano cambiada que vamos a tener en Coruña del 26 al 30 de diciembre.